Debo reconocer que no soy muy bueno buscando direcciones. Normalmente me ubicaba de una manera bastante extraña y además con vergüenza lo digo, poco convencional. Mi manera de llegar a algún lado era con señas, enseguida de, frente de, ocasionando que mi destino nunca fuera exacto. Para mi tranquilidad y la de muchos, la tecnología nos ayuda demasiado. Y una de las herramientas más útiles hoy en día es el sistema GPS, sistema de posicionamiento global. El cual funciona por medio de satélites que están girando en órbitas alrededor de la Tierra las 24 horas del día. La mayoría de nosotros tenemos un GPS en nuestro carro o un teléfono celular y usamos esta aplicación cuando deseamos ir a algún lugar al que no conocemos o no recordamos cómo llegar. Indicamos en el GPS la dirección a la que debemos ir y este nos da las instrucciones paso a paso, la ruta a seguir. ¿No es maravilloso? Además, el GPS nos ayuda a encontrar el camino aun cuando nos perdemos. Cuando hacemos un cruce indebido, busca una ruta alterna para que logremos llegar. Además, nos indica cuán lejos estamos del sitio de llegada y hasta el tiempo que nos tomará cuando hacemos un giro equivocado recalculando nuestra ruta. La vida se asemeja a un viaje en el que no sabemos hacia dónde vamos, llena de lugares desconocidos, de sendas peligrosas, de decisiones equivocadas y vías alternas que convierten nuestros días en una serie de rutas difíciles que nos hacen de fallecer en el intento. Por lo que todos en algún momento necesitamos un GPS, esta guía de confianza para recorrer con claridad nuestro camino sin perdernos. Necesitamos ayuda para saber qué camino tomar. Debemos conectarnos al mejor GPS que es la guía de Dios para buscar la carrera que nos acercará a la buena obra que Él nos tiene preparada de antemano. La buena noticia la encontramos en el Salmo capítulo 48, verso 14, que nos dice, Solicitamos guía y dirección para mantener un hogar, para criar a los hijos, para emprender un negocio, para dirigir una empresa y, en fin, buscamos sabiduría que nos ayude a lidiar con las pruebas y las dificultades de la vida. Todos, sin excepción, necesitamos ese GPS llamado Dios. En este mundo perdido, donde la moral queda muy poca, necesitamos ayuda para diferenciar lo bueno de lo malo. Con tantos y tan amplios caminos, resulta difícil encontrar el camino estrecho y angosto que nos conduzca con acierto a la verdad. Estamos en este mundo en un peregrinaje. Mientras vamos a través del camino, enfrentaremos una multitud de decisiones, huecos en la vía, rutas sin señales que nos retrasan. Pero el Señor prometió darnos un guía que estaría siempre presente, el Espíritu Santo, y viene a morar en cada uno de nosotros como ese GPS que nos dirige exactamente por el camino correcto en cualquier decisión. Él jamás se equivoca. En el libro de Juan, capítulo 16, verso 13, nos promete, Al tratar de encontrar nuestro camino en nuestra travesía de vida, Dios nos ha dado un GPS espiritual para guiarnos. Ese es su propio Espíritu Santo. Cuando no sabemos qué hacer o en qué dirección ir, el Espíritu Santo nos señala la dirección. Y hay un mapa que debemos seguir en nuestro diario vivir, y es la Biblia. Ella nos enseña a vivir la vida de manera que lleguemos en el tiempo y al lugar indicado. No existe lugar al que podamos acudir en el que Dios no esté. Siempre está con nosotros y nunca se rinde hasta que alcancemos nuestro destino. Podríamos ignorarlo o apagarlo, pero si lo seguimos, hará que nuestro viaje sea el más agradable y llegará un punto en que nos dirá, Has llegado a tu destino. Dios es una analogía perfecta. Es la persona que nos acompaña en el camino. Es quien quiere comunicarse con nosotros y ha prometido guiarnos. Te invito para que en esta noche recibas esta palabra como clave y fundamento para tu vida. Él lo prometió. Dice que nos dará instrucciones, consejos de la senda que debemos tomar. El problema es que a veces nos perdemos por el camino de la vida, viviendo vida sin rumbo, sin esperanza, sin alegría, sin sentido. Y el Señor lo sabe y nos dice en el libro de Oseas, capítulo 13, verso 9. Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Quizá hemos andado perdidos buscando el camino que nos lleve a la felicidad, a algo que llene nuestros corazones vacíos, perdidos, buscando alegría, amor, paz. Pero nos hemos dirigido a los lugares equivocados y al final nunca encontramos lo que estábamos buscando. Pero el Señor mismo nos dice que en Él está nuestra ayuda para que dejemos de andar perdidos por la vida. Para encontrar el camino que nos llevará a la salvación y a la bendición. Dios no quiere vernos perdidos. Oremos. Amado Señor, en esta noche vengo a pedir tu ayuda. Dime qué necesito hacer para no seguir perdido por la vida. ¿Qué necesito hacer para no seguir sin rumbo y lleno de frustración, de soledad y con el corazón vacío? Con esta palabra entiendo que al igual que cuando usamos el GPS para buscar una ruta y llegar a un lugar, lo primero que debemos es prenderlo y poner la dirección hacia donde voy. Y en mi vida, lo principal es conectarme a ti, buscarte, encender la fuente que eres tú y me indicas la ruta a donde deba ir. Jesús sabía que necesitaríamos ayuda al momento de tomar decisiones en nuestra vida. Por eso nos prometió que enviaría al Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad. Esto significa que el Espíritu Santo nos ayudará a entender la voluntad, el propósito y los deseos de Dios para nosotros, la cual siempre nos señala la dirección correcta, nos dirige hacia Jesús, quien es el camino, la verdad y la vida. Señor, no puedo imaginarme en el momento de salir de casa sin el GPS encendido para que me ayude a encontrar el camino y llegar al sitio correcto sin desviarme. Hoy, al terminar mi jornada, también te digo, no puedo seguir viviendo y tratar de andar por la vida sin estar conectado a ti, sin que el Espíritu Santo sea quien guíe y dirija mis pasos y me indique la dirección que debo tomar. Padre celestial, estoy muy agradecido de que cuando nuestro Señor Jesús partió de esta tierra a tu presencia, no nos hayas dejado solos, sino que envió como el mayor regalo la compañía maravillosa de tu Santo Espíritu para ser nuestro ayudador, nuestro maestro y nuestro guía en la jornada diaria que no es nada fácil llevar. Ayúdanos, Señor. Esta vida no es suave ni ligera y rápidamente nos desviamos. Por favor, alinea tu GPS eterno a nuestra misma perspectiva de vida para no dejar nunca de seguirte porque tú eres esa única verdad que jamás permitirá que tomemos otro rumbo diferente que no sea el de llegar al lugar de bendición que será a tu lado. Sé que en ocasiones los caminos son duros, son complicados de hallar y nosotros mismos nos confundimos. Que en muchas ocasiones nos das las indicaciones correctas, pero las obviamos e intentamos irnos por donde nos parece que es lo indicado. Hay ocasiones en que los caminos son misteriosos y difíciles de descifrar, con los que nos toca y nos obliga a pensar y orar. Pero el anhelo del corazón de Dios es que busquemos su orientación. Eso nos lleva a ejercitar nuestra fe en Él, en Su palabra, en Su GPS divino. Cuando lo obedecemos sin saber lo que nos espera al final del camino, demostramos que confiamos en Él. Aunque no veamos la salida, aunque ignoremos la solución a donde nos lleva o qué encontraremos allá, confiamos en que Él cumplirá sus promesas. En nuestra vida, a veces todo es como un laberinto. O quizá el camino esté lleno de obstáculos y debemos buscar la dirección divina. Necesitamos escuchar los consejos y la guía de Dios. Pero lo mejor de todo es que lo único que tenemos que hacer es encender nuestro GPS, el sistema de posicionamiento de Dios. Él es nuestro Padre y nunca nos obligará a transitar por rutas erróneas ni nos abandona cuando tomamos el camino equivocado. sino que como el mejor GPS, recalcula una nueva ruta para llevarnos de alguna manera al lugar indicado. Aunque no siempre entendamos por qué nos lleva por un camino en particular, podemos confiar en que Él sabe cómo llevarnos a nuestro destino final sanos y salvos. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Sería una gran bendición que nos escribas en los comentarios y nos cuentes en qué forma sientes el amor de Dios. Por ejemplo, mi comentario sería Siento el amor de Dios a través de mis hijos. Siento el amor de Dios porque tengo alimento. Escribe tu comentario y de esta forma podrás recordar cuánto te ama Dios y te lo demuestra en todo momento, desde las cosas más sencillas. Gracias por abrirnos las puertas para llegar hasta tu vida con este mensaje de parte de Dios dado especialmente para ti. Por favor, dale me gusta y compártelo con otras personas a través de tus redes sociales para que juntos extendamos el reino de Dios y su palabra. Si tienes alguna petición, déjanos un comentario. Junto con nuestro equipo pastoral te apoyaremos en oración, pues creemos firmemente que respuestas sobrenaturales de parte de Dios están por manifestarse en tu vida. También te motivo para que mires nuestro video recomendado para hoy y a que te suscribas a todos nuestros canales para que hagas parte de esta maravillosa familia. No olvides activar la campanita de notificaciones para que a diario recibas nuestras oraciones y reflexiones que te ayudarán en tu crecimiento espiritual. Bendiciones.